Mira, ahí tenéis como una viñeta de un cómic asociado a la pregunta de hasta qué punto es la lengua importante en mis clases estén. Dice, entonces tú ves que la órbita de un planeta es helístico, ¿no? Y dice uno, ¿y qué es una órbita? Y el otro, ¿y qué es un planeta? Y el otro, ¿y qué es elístico, no? Dicen que una vez, no sé si conocéis esa anécdota, le hicieron una entrevista a este, yo no sé si es verdad o no, eso yo lo he oído. Y entonces era un periodista que le dice, bueno, ¿y podría por favor, querido Albert, resumirnos en unas palabras coloquiales la teoría de la relatividad? Y dice, sí, sí, me encantaría. Dice, pero es como si a ti te dicen que te pongas frío un huevo y no sabes ni lo que es un huevo, ni lo que es el aceite, ni lo que es la sartén. Bueno, pues, un poco, ahí tenéis una cita de un referente que dice que la lengua no sirve meramente para describir estructuras conceptuales preexistentes, sino que juega un papel clave en la creación de dicha estructura. La lengua nos ayuda a aprender, nos ayuda a pensar, nos ayuda a construir conocimiento. Entonces, tiene un papel clave y a veces también desde el ámbito STEM no nos damos cuenta de cómo el lenguaje puede a veces ser una barrera. Entonces, la ciencia y las matemáticas son productos del pensamiento humano y por lo tanto dependen del lenguaje. Este también es otro ámbito que para mí ha sido nuevo, es decir, he empezado a trabajar en él recientemente y también me parece muy interesante. Entonces, ¿por qué nos puede interesar el tema del lenguaje desde el ámbito STEM? Porque puede haber barreras de comprensión por no dominar la lengua, diferentes significados culturales para un mismo término, importancia del lenguaje para el aprendizaje, que es lo que veníamos diciendo antes, y porque además hay algunas herramientas muy interesantes que implican el uso de distintas formas de representar y de distintos lenguajes para potenciar la comprensión de determinadas ideas. Entonces, esos son un poco los cuatro puntos clave que yo veo de interés cuando hablamos de lengua y de STEM. Esta era una de las actividades que yo quería hacer. Y había hecho ahí una lluvia de una nube de palabras con los términos energía, potencia, mediana, extracción, reducción, peso, moda, conjunto, unidad, campo, fuerza, elementos. Y me gustaría que cogierais una de ellas, la que queráis, la defináis desde el punto de vista científico y identifiquéis un significado cotidiano diferente. Entonces, quiero que me pongáis la definición científica y una frase de lenguaje cotidiano donde se usa ese término con un significado diferente al científico. ¿Vale? Venga, dedicamos cinco minutitos a esa actividad. Gracias. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Mirad, como hay gente que está escribiendo todavía, pues los que ya lo hayáis hecho, animaros con otra palabra. Gracias. 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 Muy bien. ¿Tú qué has hecho? Moda. ¿Moda? Vale. ¿Qué habéis hecho vosotros? Elemento. ¿Elemento? ¿Energía? ¿Energía? ¿Moda? ¿Vosotros, Ana? ¿Moda? María. ¿Qué has hecho tú, María? Ah. Muy bien. ¿Eh? No. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Te has visto la técnica química? De matemática. ¿Y qué has cogido? ¡Ah! ¡Perfecto! 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 ¿Cómo estáis vosotros? . ¿Cómo vais vosotras? . . Muy bien. Muy bien. . Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué habéis hecho vosotros? . . . . No, yo no. . . Si os parece, vamos a compartir un poquito lo que habéis escrito, lo que habéis elegido. Venga, ¿quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿Por qué? Bueno, yo he cogido la mediana. La definición de mediana estadística sería el valor de la variable que se encuentra en la posición central, dejando la mitad de valores por encima y por debajo de él. Luego me he fijado en la definición de mediana de la carretera, que sería la franja divisoria situada en mitad de la carretera que separa los dos sentidos del tráfico. Bueno, tiene una cierta conexión. Y luego, como homenaje a Cataluña, allí una mediana es 0,33 litros de cerveza, que no tiene ningún sentido. Sí, yo he elegido la palabra campo, que además tengo una anécdota buena. Bueno, como definición, pues la región del espacio donde se manifiesta la variación de una magnitud física, más o menos. Como frase, pues he puesto en mi campo he sembrado lechugas y tomates. Y la anécdota que quería contar es que, dando clase en segundo de bachillerato del campo magnético, pues habíamos hecho todos los posibles problemas de cargas que entran en un campo magnético, que si entra un electrón, que si entra un protón, que si forma un ángulo paralelo, perpendicular. Y yo ya estaba convencida, digo, esto, pongo un problema en el examen, me lo van a clavar. Y ahora, pues nada, llegamos al examen, pongo el problema y me lo dejan en blanco. Y yo decía, pero ¿cómo es posible, verdad, con lo que he insistido en esto? Y cuando ya vamos a evaluarlo, digo, pero ¿qué ha pasado? Sí, habíamos hecho un montón de problemas. Dice, sí, profesora, pero el problema decía, un electrón entra en el seno de un campo magnético. Y ahí ya se me habían quedado bloqueados con el seno. Y dice, esto, ¿qué? Ha puesto un problema que no hemos hecho nunca. Entonces, los problemas de la lengua. Muy bien, muy bien. Ve circulando el micrófono para que compartas. Bueno, pues yo cuento también una pequeña anécdota también que ocurrió en general, pero también en el aula, pero en general en Andalucía. En Andalucía hablamos de otra manera, diferente, ni mejor ni peor, pero diferente. Y cuando hablo del número cero, del cero, en Andalucía se dice el cero. Bueno, ¿cuánto te sale? Me sale cero. No cero, te sale cero. Bueno, en Córdoba te sale seis. No sale seis, tampoco. Pues con el cero, cuando por desgracia tuvimos la lácra del SIDA, de la epidemia del SIDA, ¿verdad? Hasta que se pudo, bueno, ir controlando. En televisión no decían que se era portada del SIDA, sino que se era cero positivo. No cero positivo, cero positivo. Ese es mi grupo sanguíneo, cero positivo. Pero hubo un revuelo espectacular, lo recuerdo perfectamente en el instituto, y lógicamente también con las personas mayores en Andalucía, quiero decir. Mi mujer era enfermera y se saturaba en los centros de salud, la gente consultando que qué tenían que hacer, que ellos eran cero positivos. Entonces, bueno, como anécdota, como un poco parece chiste, pero realmente es una palabra científica que depende de dónde la tratemos. Y los que somos de Andalucía, pues lo entendemos perfectamente. Nada, gracias. Fue real, ¿eh? Cada vez que no hago una dinámica y la paso rápido, digo, mirad lo que me puedo perder, ¿eh? Cuando dejo la voz, qué pena. Bueno, ya está, qué pena que vayamos tan rápido. Más cosas que queráis compartir de definiciones, diferencias entre el lenguaje coloquial y el científico. ¿Alguien más? ¿Sí? Gracias, José Luis. Sí, bueno, yo he definido la palabra peso como la fuerza con la que la Tierra trae un cuerpo por acción de la gravedad, la masa por la gravedad y luego me dio un contexto mexicano en México que dice, pues el guacamole con tacos son cinco pesos. Pues no tiene nada que ver, pues esa es la frase que he puesto. Sin irnos a México, ¿qué problema tenemos los profes de ciencias con el concepto de peso científico y el concepto cotidiano? Que lo confundimos con la masa, ¿no? Yo he visto que ha habido mucho, os he estado dándome la pasada, que habéis utilizado eso, la diferencia de peso. ¿Más cosillas que queráis compartir? ¿Por qué no estamos parando aquí? Porque ni siquiera tenemos que irnos a una clase donde tengamos un chico o una chica inmigrante que no dormí en el castellano para que la lengua pueda ser una barrera, ¿vale? Porque, bueno, pues si compartimos una visión constructivista, a lo mejor todavía del aprendizaje, donde conectamos lo nuevo con nuestro conocimiento previo, pues que esa palabra ya tiene un sentido para nosotros y la usamos con un sentido y cuando a veces el sentido científico o el sentido erudito en matemática es diferente, pues o lo trabajamos con mucho sentido o es que no se va a aprender bien, ¿vale? O lo trabajamos con actividades que no sean mecanicistas de tipo de problema que resuelvo y tal, sino que realmente le ayuden a los alumnos a captar el sentido científico de la palabra o no se van a apropiar, van a seguir con su sentido coloquial, ¿vale? Ahí tenéis también alguna anécdota, igual que en el tema del peso, ¿no? De cómo palabras cotidianas, incluso en países que compartimos la lengua, significan diferente, ¿no? Bolsa en España, pues nosotros utilizamos bolsas de plástico para llevar la compra. En Venezuela, una bolsa a una persona tonta. Y en Uruguay es un testículo, ¿vale? O el guiso en España, pues es un plato cocinado. En Colombia es una persona egocéntrica. Y en Puerto Rico, un trabajo temporal, por ejemplo. Concha, ¿sabéis que aparte de la concha de los moluscos? Nosotros en España tenemos mujeres que se llaman Concepción y le llamamos coloquialmente concha. Y si tenéis algún conocido argentino, por ejemplo, pues la primera vez que oyen que alguien se llama concha se ponen colorado por lo que significa concha allí, ¿vale? Aquí tenía preparada una dinámica que no vamos a hacer por falta de tiempo, pero que también seguro que habría dado muchísimo juego. Y yo lo que pretendía es que os posicionarais sobre si cuando yo en mi clase tengo un chico o una chica que no domina el castellano, hasta qué punto debo de esforzar las situaciones para acelerar ese aprendizaje del castellano o permitirle que se apoyen otras lenguas para comunicarse. ¿Y por qué he planteado esto? Primero porque es un tema que, si lo pusiéramos sobre la mesa, tiene muchas lecturas. Y luego porque di con ese review, con esa revisión de la investigación que había, ¿no? Y me resultó un poco impactante también lo que se discuten. Entonces, hoy he puesto también ahí la referencia. Y bueno, si yo exploro así a vos de pronto, ¿qué pensáis del tema? Aunque no hagamos la dinámica todos de posicionarnos y de argumentar. Mira, hay una técnica que no la he incluido por falta de tiempo también, pero quiero que la conozcáis porque es muy interesante. Bueno, a lo mejor la conocéis ya. Hay una técnica cuando queráis debatir en clase un tema que sea controvertido, podéis utilizar un juego de rol, donde independientemente de lo que piense una persona, le proponéis que adopte uno de los dos posicionamientos opuestos, a favor o en contra, y le dais a cada equipo un tiempo, vamos a decir 5 o 10 minutos, para que prepare su argumento. Y luego establecéis una ronda de debate donde el grupo a favor presenta su argumento, independientemente de lo que piense. Es un juego de rol y el grupo en contra presenta lo suyo. Para favorecer la escucha activa, una cosa que funciona muy bien es que una vez que cada grupo ha presentado su argumento, se invierte en los papeles. Y se exige que el que toma un posicionamiento de segunda lo tiene que hacer todavía mejor que lo hicieron los otros. Es decir, cogiendo los argumentos del otro y enriqueciéndolos aún más. Entonces, con eso se favorece mucho la escucha activa. ¿Qué opináis del tema este de la lengua? ¿Qué opinas tú, Lidia? Bueno, voy a contar una anécdota. Finales del siglo pasado, con lo que se puso toda la inmigración, primer año de trabajo y en el Instituto Avian 93 nacionalidades. A ver, yo sí que he permitido el uso, pero es que a veces tú no lo conoces todas las lenguas. Es decir, entre ellos si se pueden ayudar, yo sé algo de inglés, el italiano lo entiendo y el francés, pues bueno. Pero claro, si salen de ahí, yo no les puedo ayudar, no puedo testarlo. Lo que sí que puedes hacer es si hay alguien de su nacionalidad, pues siempre te apoyas en ese alumno y le sirve de puente. Claro, corres el riesgo de no saber de lo que están hablando. Pero bueno, es lo único que puedes hacer. De todas formas, normalmente en los institutos hay planes para que ellos vayan estudiando castellano y entonces se van incorporando a la lengua de una manera. Pero claro, eso cuanto más tiempo, o sea, debe ser menos tolerante cuanto más tiempo va pasando, claro. Yo creo que los adolescentes no son como los niños pequeños. No es que si los niños pequeños están en el cole, pero cuando salen, la mayor parte del tiempo están con su familia. Mientras que los adolescentes, la mayor parte del tiempo o están viendo la tele, con lo cual aprenden castellano a marchas forzadas. Excepto si están enguetados, o sea, si son zonas que están enguetadas, que entonces sí que vuelven a su casa y a lo mejor solo hablan árabe o solo hablan ruso. Normalmente los adolescentes hablan entre ellos y aprenden bastante rápido, mucho más que los niños pequeños. Bueno, la gente que viene del este en cinco meses está hablando, o sea, los entiendes perfectamente y se entienden perfectamente. El problema muchas veces a veces son los musulmanes porque sí que viven más enguetados y entonces a lo mejor sí que les cuesta más. Pero vamos, les ponen la tele y funcionan un montón. ¿Argumentos que queráis compartir en esta línea? Bueno, yo tuve una ocasión un alumno asiático que el chaval era muy ágil intelectualmente, era increíble. Pero claro, los problemas de física y química, leerlo e interpretarlo, le costaba mucho trabajo. Entonces decidimos comprarle un diccionario de chino-castellano, castellano-chino, porque yo chino no tengo mucho conocimiento. Y al chaval le fue muy bien, la verdad es que después leía los problemas, lo que no entendía o se lo explicaba un compañero o yo o el diccionario y sacaban muy buenas calificaciones. Pero sí que es una barrera, una barrera importante. Yo creo que es bastante importante la barrera. Donde yo vengo, que es en Ibiza, ahí se habla catalán también. Y a los niños se les saca de las materias para que aprendan la lengua. Igual se les saca una o dos horas de matemáticas, de otras asignaturas para aprender esta lengua. Sí, mi aportación está más relacionada con lo que son los castellanos parlantes aquí, con todas las personas en general. Y es que se estima que el 20% de la población estudiantil tiene dificultades en la lectoescritura. Y la lectoescritura es el principal vehículo que usamos en nuestras aulas. Y el 20% de la población. Así es que es una cifra muy importante. Las organizaciones de Dilesia, TDA, DDA, están ahí insistiendo mucho en esta idea. Que son personas que mantienen... Que son personas que tienen una inteligencia absolutamente normal, simplemente su vía para acceder a la información no es la lectoescritura. La lectoescritura es algo inventado y no está relacionado con la inteligencia. Aparte de que hablamos de inteligencia múltiple, también insistimos mucho en la idea de que el problema no es que no entiendan, sino que no entienden por esa vía. Gracias. 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 Yo he tenido una situación de tener alumnos de origen asiático que hablaban en chino, unas chicas pakistaníes que hablaban urdu, y luego aparte culturalmente de distintas nacionalidades. Y, por ejemplo, resultó muy interesante porque las chicas pakistaníes dominaban muy bien el inglés. Una de ellas dominaba mejor el castellano y traducía. Google Translator hacía maravillas con el asiático. Le preguntaban de todo, lo traducían y se lo enseñaban. Incluso se reían con los chistes. Hicieron una cosa muy interesante que fue que hicimos un trabajo y uno de sus hermanos estaba en Pakistán y estaba estudiando español, castellano. Y les envió el audio, el masculino, para sus personajes del cómic que estaban montando. Se lo mandó desde Pakistán para montarlo y presentarlo en mi clase y me pareció súper bonito. Me encantaría seguir escuchando, pero lo de siempre, estamos sin tiempo. Simplemente comentaros que el tema de, pues eso, que pensemos juntos hasta qué punto la lengua es importante en clase y qué barreras relacionadas con la lengua nos podemos encontrar de todo tipo. Desde lo que nos ha comentado Ana, con el hecho de que tengamos gente que no sea su lengua materna y no domine la lengua, con el hecho de que haya discrepancia entre significados cotidianos y significados científicos, etc. En cualquier caso, sea cual sea la situación, hay un poco de controversia en relación con la permisividad para usar distintas lenguas o forzar el dominio de la lengua imperante en la clase en el sentido de no generar dependencia. Es decir, cuando tú eres demasiado permisivo, pues a lo mejor un poco desacelera el proceso de apropiación de la lengua de clase. Y de alguna manera siguen existiendo esas barreras. Entonces, como lo que se intenta romper la barrera, un poco en esa línea está el debate. Si pensáis en las clases de lengua extranjera, la tendencia tan grande que hay, porque independientemente de que entiendan más o menos desde el minuto cero, centrarse en el uso de la lengua que se quiera aprender. Eso acelera mucho el aprendizaje en esa lengua. Pero también tenemos que encontrar un compromiso, puesto que nuestro objetivo no es el aprendizaje de la lengua en clases STEM, sino el aprendizaje de las materias STEM. Entonces, pues bueno, ahí hay que tener en cuenta todo. Vamos a pasar al siguiente punto que quiero que veamos, que ya es el último, porque si no, no nos da tiempo a hacer lo que queramos hacer. Que es el hecho de utilizar distintos modos de representación para potenciar el aprendizaje. Una actividad que para nosotros es un clásico, porque la venimos trabajando desde el 2010 en proyectos. Ahí tenéis, abajo tenéis escrito el artículo donde se describe la investigación que se hizo usando esa actividad. Y el artículo lo vais a tener descargado en la carpeta, porque lo he descargado, ¿vale? Vais a tener los materiales. Lo que se plantea es que trabajéis la comprensión de expresiones algebraicas utilizando distintas formas de representación. Desde con áreas, hasta con tablas de valores, hasta con expresiones verbales. Y ahí tenéis un ejemplo de cómo queda en clase cuando lo hacéis a los chicos y a las chicas que conecten la fórmula algebraica con la representación en áreas, con la descripción verbal de esa relación entre variables y con las tablas de valores. ¿Vale? Eso es muy potente para facilitar la comprensión. Y aquí tenéis un vídeo que a mí me encanta, porque se ve como en una clase marginal, las chicas están en chándal, con su piercing. Se ve que son chicas que a lo mejor no es el típico inglés que va de corbatita en los college, sino que es una escuela de otro tipo. Es un vídeo británico. Y cómo las profes, haciendo esta misma actividad con tarjetas de representación, cómo les va ayudando a razonar. Porque, por ejemplo, llega un momento en que hay tres chicas que están discutiendo entre ellas y no saben, al establecer relaciones, no saben confunden cuando tenemos el orden de operación en función de que el cociente afecte a la suma o no. Entonces, no saben distinguir entre la representación en distintas áreas. Entonces, cómo la profe les va ayudando en el razonamiento para que hagan las conexiones adecuadas y hagan una interpretación significativa de la forma algebraica. Yo invito a que veáis el vídeo porque merece la pena. Es muy bueno. Y os planteéis qué tipo de preguntas podéis formular vosotros como docentes, conociendo las barreras de aprendizaje que hay, para ayudarle a hacer esa conexión significativa entre distintas formas de representación. He cogido el ejemplo de Ruth porque, si recordáis, estuvimos discutiendo con ella cómo explicar el descenso crioscópico y al final ella recurrió a una representación, a una representación de un modelo con bolas. Entonces, pues, en física, en química, en ciencia, ya el establecer conexión entre distintas formas de representación facilita muchísimo la comprensión y la explicación de los procesos. ¿Vale? Y ya la última diapositiva que he preparado era esta, que era una actividad que, si hubiéramos tenido tiempo, creo que habría sido muy interesante, en la que yo os invitaba a que eligierais un contenido de vuestras clases que consideréis especialmente importante o conflictivo, que pensarais en distintas formas, en distintas representaciones, para favorecer la comprensión conceptual del contenido, en qué posibles dificultades os vais a encontrar con los estudiantes, por ejemplo, en el tema de las expresiones algebraicas, hay errores comunes a la hora de interpretar, y en qué preguntas plantearíais para favorecer el razonamiento de los estudiantes y para que hicieran las conexiones adecuadas entre las representaciones. Eso lo lanzo yo ahí porque creo que es un ejercicio profesional interesante que os puede ayudar a planificar clases donde utilicéis distintas formas de representación y con esto acabamos esta sesión. Agradeceros de todo corazón vuestras aportaciones, vuestra actitud, vuestra implicación y deciros que ha sido un lujo trabajar con vosotros. Muchísimas gracias.